Este domingo por la madrugada tres presos que se encontraban detenidos en la Alcaidía Departamental de San Martín, escaparon tras limar los barrotes de sus celdas. Dos de los evadidos tienen antecedentes por homicidio, en base a los primeros datos que se conocieron de la fuga y que pudieron ser confirmados por Infobae a través de fuentes Servicio Penitenciario Federal. Los presos limaron los barrotes de las celdas 2 y 4 del pabellón cuarto del edificio. Un cuarto recluso en tanto fue capturado justo en el momento en que intentaba unirse a los tres evadidos. Esta persona estaba con medio cuerpo fuera de la ventana cuando fue alcanzada por los penitenciarios. Los reclusos que lograron escapar son Elias David Lencina Ledesma, detenido por homicidio agravado Horacio Antonio Jaramillo Rojas, detenido por robo agravado y homicidio agravado, y Eduardo Daniel Anisteli Arasco, detenido por robo calificado por uso de arma de fuego. Además fueron separados de su cargo esta madrugada los tres penitenciarios que estaban a cargo del recuento de los detenidos cuando se descubrió la fuga. Sospechan que un cómplice aguardaba por los presos en un automóvil sobre el camino del Buen Aire. Gracias por ver. Gracias por ver.